Seis personas lesionadas, entre ellas dos niños y pérdidas millonarias, fueron las consecuencias de un incendio que esta mañana destruyó una casa y tres vehículos en el sector Alerce Sur de Puerto Montt. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 horas de este miércoles en una vivienda de dos pisos y material ligero de aproximadamente 110 metros cuadrados, emplazada en el pasaje Gonzalo Telles con Monseñor Córdoba. Dos adultos y dos menores de edad de ocho meses y de cinco años resultaron con principio de asfixia y también algunas quemaduras. Gracias por ver el video.